Uy, Juanjo, corazón La verdad no te olvide, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento, todo y nadie te atrate De ignorar como dolías, más haberme conformado A no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como dulce, solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Tú me vuelves loco Mi amor Y toda una vida traté De ignorar como dolías, más haberme conformado A no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como dulce, solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como dulce, solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía!